La hija de Ayada y Toni cumplió 4 años Alahía Costa López celebró su cumpleaños. Foto, Instagram Este fin de semana las estrellas de la televisión hispana se reunieron en Miami, Florida, para celebrar el cumpleaños de Alahía Costa López. Los orgullosos padres Adamari López y Toni Costa, echaron la casa por la ventana, por el cuarto aniversario de que su, angelito, llegó a sus vidas. El 4 de marzo de 2015, Alahía llegó a este mundo y a su corta edad ya es toda una, influencer. Con fotos muy chic, la nena aglomera cientos de miles de seguidores en sus redes sociales. Entre los invitados de la familia Costa López estuvieron Carolina Sandovalde, Suelta la Sopa y Ximena Duque. El bailarín español lució un fresco, look blanco, mientras que, Ada, presumió su delgada silueta en un jumpsuit elegante. Punto, Adamari López, llora al recibir un mensaje de sus padres desde el más allá.